¿Aún se la están otorgando a venezolanos que vienen de otros países que no es el país de origen? Sí, me parece que con Venezuela siguen otorgando la protección internacional. En ese sentido, normalmente se utiliza para asilo, para temas de asilo. Normalmente los venezolanos acudían a las embajadas o consulados de España en cualquier otro país y podían solicitar ahí el asilo político en España, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí, me parece que todavía sigue activo, aunque yo he de confesar que yo el tema de Venezuela no lo manejo mucho, pero cualquier duda que tengan respecto a Venezuela les puedo dar perfectamente la referencia de una compañera y amiga mía, que es venezolana y que ya, bueno, se sabe los tejes y manejes de Venezuela al derecho y al revés. Otra pregunta que surgió a raíz del video de requisitos de nacionalidad española. Dice, yo vengo de...